Amigos de Pachamama Deportes, retornamos para este segundo tiempo en vivo y en directo este compromiso que se juega El todo o por a nada para la gente de Zangaro, en ventaja va adelante este equipo del Sport Collao Que es favorito por el plantel que tiene, este equipo blanco con varios jugadores foráneos Y solamente con un jugador foráneo este equipo de Zangarino, equipo modesto ahí Que en este segundo tiempo seguramente va a querer hacer muy bien las cosas Va a haber un cambio en el representativo del U de los próceres, vamos a ver quién va a ingresar Si no me equivoco es Guamaní, ahí el que va a ingresar el número 10 ahí en el representativo del U de los próceres Está Busca Maita reingresando a la cancha, Rubén Bonifacio es el árbitro de este compromiso El 11, el número 11 ahí en el representativo del U de los próceres Atentos señores, aquí en el estadio Enrique Torres de no se fue de este compromiso Entre el equipo del U de los próceres y el equipo del Sport Collao Va a arrancar en cualquier momento este compromiso en su segunda parte Ahí vemos a la gente señores De Zangaro que está al otro costado Hay mucha gente, he conversado con unos colegas ahí en la parte baja señores del estadio Enrique Torres de Belón Muchísima más gente de Zangaro que hilaba en este compromiso que se juega En el Enrique Torres de Belón Se viene el segundo tiempo Todo listo dice Rubén Bonifacio Va a arrancar, se va a mover la gordita señores Ahora sí 3 de la tarde, 15 minutos Va a arrancar El encuentro señores aquí en el estadio Enrique Torres de Belón Arrancó La recta final Hoy sale De este compromiso sale el ganador Juega con Huarte, con Estudiantes y con el Múnich Ahí va jugando el equipo Del Sport Collao, Campo Norte Para el equipo hilabeño Campo Sur para el equipo Delude los próceres Vamos a ver Pelota por la derecha Ahí va la redonda hacia el medio Rechaza bien Machaca Le va a quedar a Quispe Se viene el Sport Collao Ahí va Quispe Le va a jugar hacia el medio Falta El árbitro está pitando Falta, tiro libre Tiro libre dice el árbitro Ahí va a salir señores El equipo Delude los próceres Vamos a ver Tiro libre en salida Para el equipo A Sangarino Va a salir Machaca La pelota que llega Cerca a Manrique Lo van a buscar Busca Maita El árbitro está cobrando falta Tiro libre para el equipo Delude los próceres Que ha salido con todo en este segundo tiempo Tiro libre para el equipo Delude Tiro Capa El ex credit cop El ex binacional El juliaqueño Va a pegarle señores La redonda Ahí está Capa Manotea ahí el portero Casi lo suelta el portero Tomi Ramírez Así llega el empate Le pegó bien Cerro para Jesús Alberto Calcina Nuestro gran amigo ahí En Juliaca Clinton Álvarez Cerro por cero el marcador Segundo tiempo No 1 a cero el marcador Para el equipo del Esporco Gol de Valderrama En el primer tiempo Cuidado Ahí lo tiene la gente Del Esporco Buen elemento este número 5 Quispe Menor de A Para el Esporco Aparece por el centro El equipo Delude los próceres No puede ahí El jugador Sangarino Lateral Ahí va jugando El jugador Caimito Lanía Hay servicio lateral Para el equipo Blanco En imágenes Ahí de Pachamama Deportes Va jugando Valderrama Ahí está Richard Muñeco La pelota se va afuera Tiene que apurar Las acciones de juego El equipo Delude El chato Montalico Arriba Ahí En las pantallas Del Facebook De Pachamama Por el centro Está Ancachi Ahora se viene Pérez Pasó Pérez El rechazo El rechazo De la gente Delude los próceres Va a ir Busca Maita Falta Clarísima La infracción Tiro libre Pita el árbitro Tiro libre Para el equipo Delude los próceres Lo hacen caer Espectacularmente Ayer Son Busca Maita Señores Amigos De Pachamama Deportes Hay tiro libre Peligrosísimo No No tan peligroso Casi desde el medio Para el equipo Delude los próceres Va subiendo La gente Señores Delude los próceres Vamos a ver Va a pegarle Diego Capa A ver Si llega aquí Capa Capa Y el tiro libre 1 a 0 Va ganando Los porcos ya Ahí va Capa Pelota arriba Machaca Machaca Tiró Ahí rechaza El representativo Los porcos ya Ha entrado Con todo Que este segundo El equipo Delude los próceres Pelota Con la niña La contra puede ser Aquí Podía De eso cero Va la niña Pelota Se siente Está muñico Solito Tiró Tiró Muñico Acciones Increíbles Que se falle El equipo Y la veño Ahora el rechazo Del representativo Delude los próceres No llega hasta La niña Media Ni siquiera Nuevamente Va a encimar El esporco Ya No puede Fuentes Lento Fuentes Ahora está Zavala Pérez Ahí va Pérez Quiere ir Hacia delante Pérez Quiere jugar Hacia el medio No Va a jugar Para Zavala Puede sacar Se va afuera Saque de meta Para el equipo Delude los próceres El tiempo pasa Rápido Cinco minutos De juego Ya Cinco minutos De juego Aquí en el Enrique Torrebelón Partido Definitorio Por el pase A la siguiente fase De la etapa departamental De la Copa Perú Ahí va la redonda ¿Qué está cobrando el árbitro? Tiro libre Dice Tiro libre Dice Rubén Bonifacio Es el árbitro De este compromiso Lo va a colocar La redonda Yaya Sí Yaya va a patear El número 13 Es Valderrama Ahí está Yaya Perota hacia delante Se viene el equipo De El Esporco Yado Agarra bien Al portero Vázquez Ahí está el portero Vázquez El rechazo De Vázquez Salta Busca Maita Lo va a encontrar Por el centro Ahí La gente De El equipo De El Esporco Yado Quitó ahí El jugador Ancachi Se viene Ancachi Balón hacia adelante Se viene El Esporco Yado Está solito Posición adelantada Lo sorprenden Posición adelantada Dice el árbitro Tiro libre En salida Para el representativo Delude a los próceres Va saliendo El equipo Delude a los próceres Se equivoca Ahora señores Ahí Se viene el equipo Ahí La pelota Finalmente Bueno Te lo das Que la pelota Se va Al tiro de esquina Corner Rice El árbitro Y el tiempo Pasa rápido Señores Seis minutos Ya de este Segundo tiempo Va a ir Richard Muñeco A cobrar Esa redonda En la vértice De la Oriente Con el campo Sur Richard Muñeco El número Siete El que En alguna vez Jugó por fuerza Minera Ahí va El zurdo Ahí va El hilaveño Pelota al centro Oh no cabecea Nadie La pelota Se pierde Lateral Va a apurar El equipo A Zangarino Ahí va Jugando Señores Por el sector Izquierdo El equipo Delude a los próceres Llegó Capa Ahorita Manrique Capa Lo tiene Capa Va Capa Yerson Busca Maita Anco No Anco Así no Le jugó Muy mal Anco Vamos Vamos Dice Busca Maita El tiempo Pasa rápido Siete minutos En este Segundo tiempo El rechazo De Tommy Ramírez El portero Desde el fondo Saldrá el equipo Del U de los próceres Manrique Ahí está Chiquito Manrique Quiere pasar Manrique Va Anco La marca Pasó Anco La pelota No se va Todavía Se viene El equipo Delude a los próceres Vamos a ver Se viene Por el centro Por la derecha Ahora Ahí va el equipo A Zangarino Venera Falta Y le van a sacar La roja A la maría La maría Para Zavala La maría Para Zavala Señores Tiro libre Está pitando El árbitro Tiro libre Señores Para el equipo Delude a los próceres Saludos para Freddy Arenas Mi primo Ahí Viendo también el Facebook De Pachamama Deportes Tiro libre Pelinosísimo Para el U Atento Zangaro Aquí puede decretarse El tanto Para el equipo A Zangarino Saludos para Pilcuyo Me dice el Merchino Ticona 1 de 0 Gana el Sporco Y Aos Capa Y el tiro libre Aquí puede llegar el empate Capa Ahí va Capa Tiro Golazo Gol Los Zangarino Diego Diego Capa Perfecto Ahí el tiro libre Ha llegado el empate Segundo tiempo Se enciende la fiesta Zangarino A la tribuna Oriente Lo puede presenciar Eddy Ahí en la parte de arriba La gente lo grita Lo celebra Minuto 8 Segundo tiempo El empate Del equipo A Zangarino Los niños La gente Ahí Con la bandera De Zangarino Lo gritan Lo viven La emoción El gol El golazo De Diego Capa El tiro libre Están empates Hasta el momento Uno por uno El marcador Equipo Zangarino De puro Jugador De la región En su gran mayoría Le pegó bien Ahí Diego Capa Perfecto La definición De Capa Ahora por el centro Va El representativo Del Luis de los Próceres Va Capa Se entusiasma Capa Le va a jugar Para Usca Maita Ahora está Anco Buen partido Lo pierde Anco Y desde atrás Aparece ahí la gente Del Luis de los Próceres Montalico Pone fuerza La gente de Zangarino Usca Maita Y se viene Usca Maita Ahí se viene Usca Maita Va Usca Maita Se viene Con posibilidad De Usca Maita Ahí los pies Renamente la gente El Luis de los Próceres Cuidado Falta Otra falta Y le van a Y le van a mostrar La amarilla A quien Es para el número 3 Para el jugador Valderrama Tira a lebra Dice el árbitro Amigos Tiro libre Tiro libre Señores El partido Se pone bravo Otro tiro libre Tiro libre Tiro libre Señores Para el equipo Del Luis de los Próceres Cuidado con Capa Vamos llegando Al minuto 5 5 5 5 No 10 Capa 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 Por abajo Quiere Capa 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 Se viene El equipo Alude Corner Le pegó Muy mal Capa Empate Empate En el compromiso Aquí en el estadio Enrique Torre Verón Atentos señores Ice Corner En 11 minutos Y algo más Aralud De pelota al centro No llega nadie Ahí está el equipo Del Luis de los Próceres Que en este segundo tiempo Se muestra más Ahí está el Chato Montalico Venegas Ahí está Capa Venegas Le va a jugar para Busca Maita Va Busca Maita Se junta Ahí Capa con Busca Maita Y son Los más peligrosos En esta representativa Sangarino Cuidado Va a ir solo El equipo del Luis de los Próceres Va a llegar Venegas Ahí va Venegas Ahí está Pelota Al centro Pelota que se va afuera Se salvó Se salvó señores El equipo Del Esporco Luis Gustamante El entrenador Del Esporco Cuidado con Terrillo Ancashi está adelante Cuidado con Terrillo Se viene Terrillo Se viene Terrillo Se viene Terrillo Vázquez Buen elemento Este porterito Vázquez No De muy buena estatura No de muy buena estatura Pero taja bien Tapa bien Ahí está Vázquez Si esto sigue así Se van a ir a los penales Primero la largue Ahí está Yaya Yaya Le va a jugar para Valderrama Casi lo pierde Ahí va Quispe Por la derecha Va a escapar La lucha La guerrea Ahora sí Flores Va a arrancar Flores Por la derecha Quiere hacerle diagonal Lateral Dice el árbitro El tiempo pasa rápido Se lo va para Adolfo Cosme Para Héctor Holguín Para la gente Ahí que nos sigue Se viene El Esporco Cuidado Goles que no haces Goles que te pueden hacer Alanía El hiladeño Se la falló solito Ahí estaba el bola Estaba el segundo Clarísimo ahí Perfecto señores Amigos oyentes De Pachamama Deporte Rubén Bonifacio Dice que se pare Dice que se pare ahí Al portero Vázquez Ahí va rápido El equipo blanco Pérez Perota un poquito Más atrás Ahí está Valderrama Ahora se viene El Chino Flores Ahí viene Quispe Quispe Aquí puede llegar Perota al centro Rechaza Machaca Ahora se vendrá rápido La gente Del U de los próceres Ahí está El equipo Del U de los próceres Va a avanzar Que tal jugada ahí La van a buscar Busca Maita Va Busca Maita Va Yaya Va Busca Maita Va Busca Maita Ahí Se tranquilo El árbitro La pelota se va Al servicio de meta Que pasó con Yaya Le faltó físico Ahí a los jugadores En el equipo Entretenido Partidazo Aquí en el estadio Enrique Torrebelón La gente que está ahí En el FEU Lo disfruta Este compromiso Que se vive Que se juega Aquí en el estadio Enrique Torrebelón Muchísima gente Enganchada hoy A la transmisión En vivo De Pachamama Deportes 1 a 1 El marcador Se van A la larga Si esto sigue así Cuidado con el equipo De luz de los próceres Vamos a ver Perfecto El tiempo pasa rápido 15 minutos ya Se viene el equipo Sangarino Zabala saltó bien Montalico Se viene por el centro El chato Montalico Va a correr Ahí está Manrique Japa Buen servicio Para Vanegas Ahí va Vanegas 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 Tiró Le pegó Vanegas Esa pelota Se pierde Por encima del arco Se salva El equipo Del Esporco Tomy Ramírez Es el porterito Del menor Del número 17 O el jugador De 17 años El 1 Del equipo Del Esporco Ya La emoción También está En las tribunas Puede ser histórico Para Zangaro Si es que logra Clasificar Y también Para El Porco Ya Porque ambos equipos Participan por primera vez En este año En la Copa Perú Se defiende Con todo el equipo De luz de los próceres Este es el Facebook De Pachamama Deportes Ahí va el servicio lateral 1 a 1 El marcador Cerro para Wilson Calizaya Para René Cojira Para Darwin El Lartito Cuidado Se viene el equipo A Zangarino Te chato rápido Por el centro Capa Ahí va Capa Lo tiene Capa Va Anco Yaya desde atrás Yaya Yaya le va a jugar Por la derecha Para el Chino Flores Ahí está Jorge Flores Se tira bien Ahí Manrique Logotó al servicio lateral El equipo Zangarino Es de puro corazón Me dice ahí Alguien por el Face Se lo pone a Darwin El Lartito La gente disfruta ahí De la transmisión De Pachamama Deportes Atentos señores Tenemos partido Para rato todavía Si esto sigue así En vivo Este compromiso Aquí en el estadio Enrique Torre Belón Ahí va la reganda Hacia el medio Cuidado Va a ir Gerson Uskamaita Lo va a buscar No viene Yaya Uskamaita Se puede meter Uskamaita Se viene Uskamaita Lo va a botar afuera Le falta físico Ahí Ahí Yaya Gustamante Está desesperado Ahí el entrenador De lugar ¿Verdad? Sigue entrenador El equipo Zangarino No dirige nadie El equipo Zangarino Huérfano El equipo Zangarino Seguimos Hay servicio de esquina Minuto 17 Minuto 17 Capa arriba Muy arriba Esa redonda Sale bien Tomi Ramírez A manotear Ahora se vendrá Tarrillo Ahora para que venga El No Este Jorge Flores Tarrillo La contra puede ser Se viene Tarrillo Va Tarrillo Va la nida Agarra bien Agarra bien El portero Vázquez Ahí está el portero Vázquez 1-1 Está el marcador Ahí está Vázquez Vázquez Qué partido Que se ha incendido Luego del golazo De Japa Ahí está Vázquez Zabala Por el centro Está Uscamaita Lo busca Uscamaita Va Uscamaita La lucha La guerrera Ancachi va a rechazar Como puede Pérez Ahí se viene Pérez Le entraron fuerte Anjo Falta Falta Pita el árbitro Falta Dice el árbitro Tiro libre Para el equipo De luz de los próceres Fuerte entrada Mi gran amigo Mamaseo Me dice El primer tanto Fue de Valderrama Te lo digo ahorita Max Luego Digo El gol De Escapa Fue El de tiro libre El autor Del primer tanto Para el equipo De El Sporko Es el jugador Nilton Valderrama López En el primer tiempo Y en el segundo tiempo Lo marcó De tiro libre Diego Capa El juliaqueño Las acciones Que se paralizan Aquí En el estadio Enrique Torre Belón Vamos a confirmarles Quien es El número 11 Ahí en el equipo De luz de los próceres Ahí está el número 11 En el equipo De luz de los próceres Que ha ingresado Rapidito Se va a reanudar Las acciones de juego Con un tiro libre Para el equipo De luz de los próceres Apura agarre Este equipo Sangarino Quiere eliminar Al Sporko Yau Juan López Es el que ha ingresado Ahí en el equipo De luz de los próceres Número 11 Está la banca Guamaní Lesionado Ahí va saliendo Señores El portero Tommy Ramírez Se apagó Tarrillo Depende mucho Del Sporko Yau De Tarrillo Buen encuentro Señores Aquí en el Enrique Torre Belón Se para atrás Sólido El equipo Del Sporko Yau Adelante Buscan Buscamaita Yaya Lo veo cansado En el equipo Del Sporko Yau Y está Milton Valderrama Ahí está Gerson Buscamaita Va a aguantar Diego Japa Perota Para que venga Venegas Defiende Como pueda Yaya Montalico El chato Que está jugando Un gran partido No puede David Sanjo Se va a venir El equipo Del Sporko Yau Cuidado Ahí está El portero Que lo sacó Lo sacó El portero Váquez No lo pudo Capitalizar No lo pudo Bajar bien El jugador David Sanjo Y casi Casi Viene el gol Para el equipo Del Sporko Yau Gran entrada La diagonal Espectacular De Muñeco Manoteo Espectacularmente Ahí el portero Váquez Vámon Muñeco Lo va a buscar A terrillo Vámon El Sporko Yau El que mete El gol Va a ganar Ahí está Perota Al centro Afuera Alanía Hoy No está en su tarde Desde hace Dos partidos Alanía Que no está jugando Bien Alanía Juega muy bien El hiladeño El año pasado Fue fundamental Para la clasificación Del Sporko Yau Pero hoy No está en su tarde Aquí podía Desviar tranquilamente La pelota O lo podía cambiar Ahí el cabezazo Por gol No por avatar Afuera Montalico El chato Ahí va el chato Montalico Pasó mal Le regalan Esa pelota Ahora se viene En casi Terrillo Terrillo Ahí está Alanía Tiró Tiró Afuera Ya van tres Alanía Ya van tres Alanía ¿Qué pasa con Alanía? Amigo De Pachamama Deportes Vamos a controlar El tiempo Rápido 24 minutos Que se juega Aquí en el estadio Enrique Torrebelón El partido está El partido está Señores Emparejado Le restan 21 minutos El partido Lo van a buscar A Buscamaita Atento Perfecto Señores Se va a jugar Con un servicio Lateral Cuidado El rechazo A medias Lo va a tomar Esa pelota Kispe no Se va la pelota El servicio Lateral Por la derecha Va Kispe Ahí está Richard Moñico Cualquier parte Le pega mal Richard Moñico Tiene garantía En el porte Con el equipo Del U de los Próceres Juega bien Vaques El mejor que tiene U de los Próceres Es el jugador Machaca En la zona central Fuerte De muy buena estatura 1.75 Un promedio Un poco más De repente Se para bien Rudo 29 años Tiene que jugar A propósito Y al medio Tiene a Diego Jafa Otro jugador Que ha entrado bien Para este partido Para el equipo Del U de los Próceres Y adelante Uscamaita Este López Que también Se muestra interesante Por momentos El Chato A la diferencia Del esporte Allado Tiene a dos centrales Fuertes Yaya Y Valderrama No tiene un buen Medio campo Ancasi hace lo que puede No está en su tarde No está en su tarde El jugador Richard Moñico Menos Alania Que ahorita También se corre otro gol No aparece La experiencia De Hamster Rillo Aquí el jugador De Alianza Lima Tampoco está en su tarde Hasta el momento El jugador Jorge Flores El partido Está parejo En este segundo tiempo Para cualquiera Cuidado Va a ir López Rechaza medias Ahí el Jorge Zavala Ahora va Yaya Va rechazando El equipo Señores Del Esporco Yado Ancachi Lo van a quitar Ancachi Está lesionado Está sentido Ancachi Diego Japa Ahí va Diego Japa Ahí va No lo puede Contrar López Va ahí El menor Quispe Cuidado Tiene que rechazar Ahí como puede El jugador Yaya Quispe ahora En la parte baja Ahí Junto a la sombra Aparece Quispe El rechazo De la gente De luz De los próceres Este Diego Japa Apura Agarra Este equipo Sangarino Se viene Uscamaita Se viene Uscamaita Se viene Uscamaita Tiró Tiró Uscamaita Se la perdió Pudo pararla Pudo buscar el penal Prefirió hacer el remate Lo botó afuera Se agarra la cabeza Ahí Uscamaita Aquí estaba yo Dice La gente Si metía el gol Ahí que está con su bandera La gente La triunas de Oriente Bueno Se venía abajo Partido parejo En el primer tiempo Fue más El puerco ya Estuvo Y en este segundo También tiene Todo para Para Ganar este compromiso Más flores Ahora se viene Muñico Perota al centro No va a aparecer nadie Ahí está La redonda En el centro Está Tarrillo 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 Vamos a ver Qué va a pasar Vázquez El tiempo pasa rápido Aquí En el estadio Enrique Torredelón 28 minutos Me dice Eddie Huanca Buen trabajo Eddie Huanca Ahí en las cámaras Para la gente Que disfruten El Facebook Que se hace viral Esta tarde Para chamar más deporte Vaya Se viene el Ude Los próceres Yaya Lo van a buscar A Milton Valderrama Zavala Recostado por la izquierda Por la oriente Zavala El Ilaveño No puede Pérez La pelota Que se va afuera El equipo de los porcos Ya no lo utiliza La gente afuera bien El portero Ramírez Es uno Yaya Valderrama Van tres Pérez Es el otro jugador Y Tarrillo Los cinco de afuera Se va alistando Otro Menor de A Al parecer En el equipo De El Sport Collao El número 20 Vamos a ver De quien se trata Dentro de breve Lo confirmamos Ancachi Por el medio Ahí se viene Pérez Puñuico El chato Montalico Es impasable Lo jalaban A Montalico El árbitro Pita falta Tiro libre Tiro libre Para el equipo De luz de los próceres El equipo Asangarino Que juega Esta tarde Encuentro Señores Que lo vive Por el Facebook De Pachamama Deportes Empate Treinta minutos De juego Ya en este Segundo tiempo ¿Cuánta gente Nos ve Ahí por el Facebook? Cerca de los 300 Personas Ahí En vivo Disfrutando Este compromiso A pedido De la gente Estamos aquí René Coquira Un gran saludo Uscamaita No Dice Se perdió Uscamaita Cerra tu gol Falta No hay nada Dice el árbitro Va a rechazar El equipo Del Ude No El equipo Del Porcollao La pelota Se va El chato Montalico De gran partido Por la derecha Dilton Valderrama Se viene Del Porcollao Tarrillo Ahí va Tarrillo Ahora está Ahí que viene Pérez Va Pérez Va Pérez Montalico Se bate Y se viene Montalico Pérez Ahí está El rechazo De Montalico Qué manera De jugar Montalico Me sorprende Este chato Gran partido Montalico Cuidado Señores Hay un jugador Sentido En el equipo Del Ude Los Próceres Acalambrado Me parece Está Acalambrado Me parece Ahí el jugador Del Ude Los Próceres 31 minutos Saludos para René Coquina Vamos a aprovechar Para enviar los saludos Para la gente Ahí Escriba La gente Ahí Le vamos a enviar Los saludos 1 a 1 1 a 1 Mi amigo Juan Gutiérrez 1 a 1 El marcador 31 minutos El tiempo pasa Paolo Núñez Ruso Dancioso Dice ahí José Gabriel José Gabriel Cáceres Saludos para El equipo del Deportivo Ananea Gran participación Del Deportivo Ananea En este compromiso Para el Oje Ananea Me dice Mario Flores Pachamama Saludos para la gente Dice ahí El Villayo Saludos para la gente Dice ahí Está 1 a 1 El marcador Que gane el mejor Hoy Sale El rival del Ugarte El rival de Estudiantes El rival del Múnich Y hay un equipo hilaveño Podría ser este el segundo Perfecto señores Amigos Amigos de Pachamama Va calentando Y Jolbert Cárdenas Si no me equivoco Jolbert Cárdenas Este menor de edad Hay problemas ahí Con los jugadores Del equipo del U de los Próceres Lo van a sacar En camilla Vamos a ver De quién se trata ahí Equipo bastante corto Este equipo del U de los Próceres Jolbert Cárdenas Puede ser la Posibilidad En el equipo del U de los Próceres Con más de 2.000 personas Tranquilamente Hoy se acuesta a compromiso Aquí en el escenario deportivo Solo para Marcos Solís Para Jordan Paredes En fin Para toda la gente Ahí que nos sigue por el Facebook Las acciones Que se han paralizado Momentáneamente No va más El jugador de Sangarino Ahí va Venegas Pelota para Uscamaita Le gana de vivo Uscamaita Es fuerte Uscamaita Lo ganó la pelota Ahora va Diego Capa Va Capa Va López Quiere enganchar López Capa Ahí está Capa Se bate abajo Ahí el jugador Quispe falta Tiro libre Dice el árbitro La gente lo disfruta La gente sangra Aquí en el estadio Enrique Torrebelón Definición Partido que se juega Aquí en el estadio Enrique Torrebelón Ahí va el rechazo Lo regaló esa pelota Yaya David Sanco Y el balonazo largo Para Venegas Ahí va Zavala Lo tiene Zavala Falta en contra De Zavala Tiró lebra Dice el árbitro No viene el cambio Para el equipo A Sangarino 300 personas Nos ven Llegamos al récord Hoy En esta transmisión De Pachamama Deportes Cuidado con Terrillo Ahí viene Terrillo El mejor que tiene Porco Llegamos a Terrillo Pelota para Flores Posición adelantada Posición adelantada Dice el árbitro Tiro libre Para el equipo De Luz de los Próceres Joel Vercard Número 7 Buen elemento Ahí el menor le da Va a haber cambio Va a haber cambio En el equipo De Luz de los Próceres Ya se fue ahí El jugador El equipo De Luz de los Próceres Ha ingresado Joel Vercard 16 años Este menor Mucho ojo ahí Con este número 7 Ahí va el equipo Norteño Ahí va el equipo De Luz de los Próceres Pelota hacia arriba Saltaba Buscamaita Ahora se viene El jugador Zavala Va limpiando la cancha El equipo De los Porcollaos El rechazo De la gente El Luz de los Próceres Va a saltar Tomi Ramírez Agarra bien Agarró bien Tomi Ramírez Saludos para la gente Del equipo Ahí dice Jimmy Santiago Chávez Johnny Giovanni Calcina También Cuidado Se viene El Esporto Ya Aquí puede estar Aquí puede estar Pelota al centro Se bate Machaca Pelota que va a un costado Por la derecha Quispe Terrillo Pasó mal Terrillo Va Jolbert Cárdenas Protege el esférico La pelota Lo ven a hacer Como puede El servicio lateral Juega contra el Sol El equipo de Luz de Si esto sigue así Cuánto tiempo Vamos señores Aquí Si esto sigue así Minuto 36 Le restan 9 Al partido Y puede haber alargue Puede haber alargue Hasta el momento Vamos Arrincón El equipo Del Esporto Cuidado Sale bien Ahí Anco Lo ha tomado Valderrama Se viene ahora Pérez Ahí se viene El equipo Del Esporto Ya Pelota al centro Cuidado Aquí puede estar Alanía Va Alanía Aimito Alanía Pelota hacia el centro Cuidado Rechaza Bien ahí El defensor Del equipo De Luz de los Próceres Empates 1 a 1 37 minutos Se juega aquí En el estadio Enrique Torredelón Salvo para la gente Que nos sigue Que comenta Que disfruta Del buen fútbol De la Copa Perú En este compromiso Más de 150 personas Comentando en vivo Este compromiso Busca Maita La contra Puede ser Ahí va Busca Maita La lucha La guerrera Va Busca Maita López 3 contra 4 3 contra 3 Ahora Va López Tiró Ramírez Ahora Si Ramírez Que tal Tapagón De Ramírez Le pegó Muy bien El Chato López Este es el otro Foráneo Los dos Foráneos Que están jugando El portero Y el Chato Parecía Que se venía El gol Parecía Que se venía El gol Perfecto Señores Ahí va El tiro De esquina De córner Para el equipo Sangarino Parecía Que se venía El segundo Para el equipo De El Uy De los próceres Sorprende Este equipo Ahí va La pelota Arriba De Apa Rechaza Bien Zavala De Bizanco Lo pierde De Bizanco Se tira abajo Y ahora va Tarrillo Van a ir 5 Van a defenderse 2-3 Se viene El equipo Sangarino Va Montalico Detrás de la pelota Se viene El equipo Del Porco Y a Pierría Y a Pierría Y la posibilidad Del equipo A Sangarino Marcó Perfecto El equipo A Sangarino Casi En la contramata Casi En la contramata El equipo Hacen El equipo Del Porco Ya Se lo Para la gente Ahí Hoy Nos Copia La señal Aldo Ramírez La página Oficial De la Copa Perú Versión 2017 Cuidado Ahí va Vanegas Vanegas Se viene Nuevamente El equipo Blanco El equipo Ahí Lave Balón Hacia el Medio Cuidado Ahí está Vázquez El portero En este Segundo Tiempo Parejo El compromiso Sale Sale Vázquez Es muy fuerte Ese Euskamaita Ahí está Gerson Euskamaita Y se vendrá Diego Escapa Va Escapa Sigue Escapa Va Escapa Está Solito Escapa Le van a servir Para López Está López Está López Está López Está López Le dice De todo Ahí Se venía Con posibilidades El equipo De Luz De los Próceres Oresnatos Ahí en la zona En el equipo De Luz De los Próceres Se tira Ahí Diego Capa Se tira Diego Capa Sigue Dice El árbitro Ahí Al medio Disputa Anjo Ahí Estamos Mete Ahí Finalmente El pie La perota Se va A un costado Seguimos En este Encuentro Se para Banegas Ahora va Por el centro Del equipo De Luz Porca Ya Ahora Si lo van A atender A Diego Capa Se van A reanudar Las acciones No Se van A paralizar Eso Quise Decir Como Las acciones Que se paralizan Va a calentar Guamaní Va a calentar Guamaní El número 10 En el equipo De Luz De los Próceres Perfecto Señores Cuanto Le resta El partido Cuanto Vamos 41 Minutos Me dice Edi Huanca 41 Minutos Según Los organizadores Van a ir a la larga Y luego a los penales Si esto sigue así Pero en estos momentos El equipo que mete el gol Va a ganar Ahí va saliendo Arturo Yaya Pelota más atrás Se vendrá el equipo Dele Forcollado Tarrillo Va Tarrillo Se viene Tarrillo Va Tarrillo 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 Lo pierde el Frico Ahora sí El U de los Próceres Va a ir Con López Va López Va López Va López Sale el portero Ramírez Lo va a tocar Valderrama Por la izquierda Para que venga Zavala Por el centro está John Torres Ya está en la cancha John Torres El ex-Gredicop El número 10 Seguimos con este encuentro Cuidado Falta No hay nada Dice el árbitro Cuidado Se va a venir el equipo De Luz de los Próceres Se bate abajo Ahí Está en la cancha Ya El jugador John Torres Vamos a ver Qué va a pasar Minuto 42 Perfecto Seguimos en este compromiso Saludos para Mazocruz Saludos para toda la gente Ahí Edison Yoel Astete Buen partido Para Roger Chino Saludos para La gente de Pircuyo Se viene el equipo Los porcoyados Cuánto tiempo Cuánto tiempo Se di 42 Y algo más Me dice Tres minutos Lo restan Aquí puede llegar Cuidado con el equipo Del porcoyado John Torres Buen servicio De espalda La pelota Se va afuera Se va afuera La gente Ahí Parados Algunos Desde el oriente La gente De Zangaro Y los Hilaves Están en la Occidente Con la bandera Se vinieron Ahí De Zangaro Y la gente Hilave También En muy buena cantidad Aquí en esta escena Deportiva Amarilla Para El portero Vázquez Así ahora El portero Vázquez Quiere Valdir Me dice No Valdir Viene Viene Para El tiempo Suplementario Se lo Para Cojata Familia Mamani López Familia Mamani López Dice No Seguimos Empate Señores Falta 43 minutos Ahora Dos minutos Le restan Para el final Puede haber Alargue Amigos Ollentes De Pachamama Deportes Ahí va La redonda Montalico Qué jugador Este Montalico El chato Limpio La cancha Se viene Como un grande Dio Japa Levantó Esa pelota Y se viene Busca Maita El rechazo Ahí del equipo Del esporco Yau Sale limpio Zabala Bien Sale el equipo Y la veña La contra La última Puede ser Pelota Para la niña Ahí está Machaca Lo va a votar A cualquier parte Machaca Sentido Machaca El único Zaguero central De muy buena estatura El más grande Del equipo De luz de los próceres Es Machaca Vamos a ver La gente Se quiere volver Loco aquí Ya entraron Los caballeros 10 soles Muy caro Dice Gran cantidad De personas Se ha ingresado Por la parte sur Impresionante Se viene El esporco Yau Pelota Al centro Vázquez Vázquez La figura Del equipo De luz de los próceres Evitó Muchos tantos Ves como Entra la gente No ¿Qué pasa por el medio? ¿Cuánto vamos, Eddy? 45 minutos Acabó el partido No se ha complicado Rubén Bonifacio Va a haber Suplementario No Va a haber Alargue Va a haber Alargue Alargue Va a haber Empates Vamos a ver El que está sentido Es Japa Si no me equivoco No, no es Japa Es el menor Perfecto señores Qué partido Todavía no nos Enganchamos nosotros Porque va a haber Alargue 30 minutos 30 minutos más De fútbol Si esto sigue así Se van a ir A los penales No se esperen El señal Ah Perfecto señores Lo sufre Lo sufre la gente Lo sufre la gente También de A Sángaro Leito Ahí al parecer El carnet De entrenador Pero sí José Luis Gustavante No se esperen Enseñala No se esperen No se嘩 No se esperen Perfecto señores Todavía están en el descanso 15 minutos más de juego En el primer y en el segundo tiempo A ver ¿En el agua de cielo? ¿En el agua de cielo? Perfecto señores Todavía en el descanso Vamos equipos Y la gente no se desengancha Perfecto señores Las acciones que se paralizan momentáneamente hasta el momento no Todavía están en el descanso Están jugando 15 por 15 en este encuentro aquí En el estadio Enrique Torrebelón De 5 minutos va a arrancar este partido De 5 minutos Está yendo al centro del campo Vamos a Rubén Bonifacio El árbitro de este compromiso señores Aquí En el estadio Enrique Torrebelón Manuel Kip Nos pregunta Si van a ir a los suplementarios Se va a reanudar las acciones de juego Señores amigos de Pachamama Deportes Aquí En el estadio Enrique Torrebelón Ahí está Rubén Bonifacio Señores en el centro del campo 15 por 15 Según el reglamento Vemos Héctor Salas A Mauro Nina A los directivos de la liga departamental de Pudol de Puno Van a ir cerca al centro del campo Salud para Willy Fernández Saavedra Para mi gran amigo Chiqui Para Félix Marca Para Albert Miranda Para Víctor Rodríguez Estamos en el Facebook De Pachamama Deportes Hoy en este compromiso Que se juega aquí En el estadio Enrique Torres Belón Ahí va conversando señores El presidente de la liga departamental de fútbol de Puno Hablamos de estos Salas Chavares Está Mauro Nina Los últimos minutos que van a ser Más que importantes aquí en el estadio Enrique Torrebelón Ahí está Héctor Salas Parece que dio Ya el visto bueno Se va a jugar El tiempo suplementario Reclama la gente De Esporco Yao Hay barra Hay barra Hay barra del Esporco Yao Y hay barra del equipo del U de los Prósenes Para Frank Oscar Mamani También un saludo para ti Para Seljo Su casaca Saludo para Juliaca Vamos Gerson ¡Oh! 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 ¡Perfecto, señores! Amigos de Pachamoma Deportes, hemos retornado para este segundo tiempo, que va a ser, o para el tiempo suplementario, la primera parte que va a ser importante. Yolbert Cárdenas, ahí viene el equipo A Sangarino, va Yolbert Cárdenas Ahí va el pequeño Japa Se viene el equipo de Luz de los Próceres Espérate un poquito más atrás para Vanegas Va Vanegas Sigue Vanegas, lo van a quitar a Vanegas Y se viene John Torres Ahora Terrillo, primer minuto De este primer tiempo suplementario 1-1 Tenemos media hora de fútbol Todavía para la gente del FEU Que nos sigue esta tarde en vivo y en directo Este compromiso aquí en el estadio Enrique Torrebelón Ahí va a ir Zavala Este Gustavo Zavala Se viene Hamster Rillo, va Terrillo, va Terrillo, va Terrillo Se viene el equipo del Esporco Yau Se le viene el portero Vázquez Chiquitito, poderoso Buen Guaraneta Buen refuerzo ahí Si es que no era el portero Hoy ganaba el Esporco Yau tranquilamente Cuidado con López Va López Ahora está Zavala Vamos jugando los primeros minutos Solo para Hernán Vila Vila Para Vicente Taipe Nos piden ahí la transmisión de la reunión De los partidos del domingo Vamos a todo lo posible Para Octavio Hilari Vamos a Zangaro con todo Y se Estamos en el Enrique Torrebelón Hoy con este compromiso señores De la etapa departamental Hoy la definición El ganador Va a conformar la serie del Ugarte de Estudiantes Y del Múnich Se escapaba John Torres Tiro libre Tiro libre para el equipo del Esporco Yau Atentos señores Un inmenso saludo para la gente que nos sigue por el Facebook Tiro libre para el representativo del Esporco Yau Va a pegarle John Torres Ahí va el capitalino El ex universitario de deportes Muchos años jugando aquí en la región Pelota al centro Tarrillo Se agarra la cabeza Hamster Rillo Qué manera de perderse El equipo del Esporco Yau Va Gerson Busca Maita Pelota un poco más atrás Va saliendo el equipo del Esporco Yau Ahí está Héctor Ancachi López Falta dice el árbitro Jugó rápido el equipo de Luz de los Próceres Gran servicio Se viene escapaba Va escapaba Va escapaba Va escapaba Sigue escapaba Tiro, tiro, tiro Tiro Ahí está Yolver Carre Se ha perdido Clarísima locación del equipo De Luz de los Próceres Se venía Capa Parecía que se metía Parecía que venía el gol Solito Capa Lo van a buscar a Tarrillo Se cansó Tarrillo ¿Qué pasó? Ahí está Tarrillo Tarrillo Alanía Va el equipo del Esporco Yau La pelota que se pase en toda el área En toda el área Y que se va a un servicio lateral Para el equipo de Luz de los Próceres Se arrepiente Capa ¿Cómo pasó Capa? Este es jugador que jugó años atrás en el Binacional Es jugador del Creyosa Ramán también Cero para Rildo Alejandro Para Gustavo Hilari Para Josep Alsace Uno por uno Vamos jugando el primer tiempo suplementario ¿Cuánto tiempo vamos ahí? Cuatro minutos, ¿no? Cinco Cinco minutos Este es el segundo tiempo suplementario Se viene a Uscamaita Va a Uscamaita Se mete a la área de Uscamaita Rechaza ahí La gente del Esporco Yau Va ahí Anco Pelota para que venga Capa Va a Capa Desapareció esta tarde Jorge Flores Preocupadísimo el profesor José Luis Bustamante El ex entrenador del Alfonso Ugarte Va a rechazar Yaya A cualquier parte esa redonda Va adelante a lucharlo Pero se defiende bien el equipo Delude a los próceres Capa Pelota para López Va López Pasó López Ahí va Uscamaita Se viene Uscamaita Está solito Uscamaita Lo sorprenden en posición adelantada Estuvo en posición adelantada Uscamaita Tiro libre En salida para el equipo del Esporco Yau Seis minutos El primer tiempo suplementario aquí Se juega en Enrique Torres Belón Este compromiso La segunda ronda Me pregunta la gente del PEU Serán dos grupos Los equipos de la zona sur Y los equipos de la zona norte Así se jugará la segunda fase De la etapa departamental de la Copa Perú En la serie A Está el ganador de este partido El Esporco Yau O el equipo del U de los próceres En el otro grupo Muchísima atención No, completamos U de los próceres O el Esporco Yau El Espor Muniz Estudiante Puno Y al Alfonso Ugarte El grupo B Fuerza Minera Creigosa Román Sin Caraballa Y el equipo de la Deville de Juliaca Tiro libre para el equipo Y la veño Ahora por el centro se viene Vanegas Muy mal Vanegas Sin entrenador Y en la zona técnica El equipo del U de los próceres Ahora va saliendo Yaya Perota para que venga Valderrama Al centro está John Torres Fuerte este equipo de Zangaro Valderrama Balón para Alanía Va a correr el corre camino Nunca va a alcanzar La Redonda se pierde Al servicio de meta Señores para el representativo Del U de los próceres El portero Vázquez Que va manejando Va quemando tiempo Va quemando tiempo El portero Vázquez Perota para el Chato Montaligo Nuestro equipo Al centro está David Zanco Lo quería regalar David Zanco Está nervioso Zanco Corre por la derecha El jugador del equipo Del Esporco Yao La Redonda se pierde A un costado Tiene a dos menores foráneos Este equipo No, a un menor ahora El portero El equipo del Esporco Yao Por el centro está Encachi Valderrama Valderrama para Yaya Al fondo está Yaya Ahí va Yaya Siete minutos de juego Primer tiempo suplementario Ahora ocho El encuentro señores Está cero por cero No, uno a uno Uno a uno El encuentro aquí en el estadio Enrique Torrebrón Sebaste Montaligo Uno de los mejores jugadores De este equipo Del U de los próceres Lateral para el equipo Y la deño Ha bajado los brazos Cuidado con Hamster Río Y rechaza rápido Machaca El que tenga más físico Va a aguantar este compromiso El que mete el gol Va a ganar Zavala Zavala Y lateral para el equipo Del Esporco Yao Zavala Ahora saldrá Jolbert Cárdenas Buen servicio para López Va a picar López Ahí se va a frenar López Se viene López Ahí va el pequeño López Se viene por la izquierda López Le va a llevar López Sigue López Va López Lo van a hacer caer a López Falta Tiro libre Está pitando el árbitro Tiro libre Para el equipo Del U de los próceres Partido que se juega Aquí en el estadio Enrique Torres Belón Hoy con Eddie Huanca Hoy con Alexander Carpio Transmitimos este compromiso Aquí en el Enrique Torres Belón Ahí lateral para el equipo A Zangarino Pelota hacia el centro Aparece John Torres Partido definitorio A Zangaro E Islade hoy Hasta el momento Están empates Uno a uno Uno a uno El marcador Ahí va El jugador López Falta Dice el árbitro No Va López Se viene ahí Para picar Diego Japa Pelota para Ujamaita Va a pegarle Ujamaita Tiró arriba Le pegó Arriba Ujamaita Ujamaita Aguanta bien Fuerte ahí El delantero del equipo Delude los próceres Ahí lateral Para el equipo Delude los próceres Pelota para Ujamaita Vamos a ver Ahí lo tiene Vanegas Once minutos de juego López Va López Se viene López Va López Mano Dice el árbitro Tiro libre En salida Señores Y se viene la prensa De Sangro La gente de Hilave También está En este compromiso Se juega aquí En el estadio Enrique Torredelón Este encuentro Tiro libre En salida Señores Amigos de Pachamama Yolver Carna Yolver Carna Tiró Tiro Gol 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 a Sangarino Gol a Sangarino Apareció Yolver Carna Señores Para decretar Para decretar el segundo Tanto Para el representativo Del Ude Los próceres Que golazo Ahí del chato Del número 7 Tiene 16 años Que frialdad Se llevó Uno A dos Cerca Al arco Miró La pelota Infló las redes Y la pelota Se metió adentro 13 minutos Primer tiempo Suplementario A Sangro Va adelante Que partido Para el olvido Aquí en el estadio Enrique Torredelón El compromiso Señores Lo va ganando El equipo A Sangarino Sorpresa Total Aquí en el estadio Enrique Torredelón Perfecto Señores 12 a 1 Está el marcador Diego Japa Importante En este equipo De los próceres Rechaza Anco Ahí Baja los brazos El equipo Del puerco Ya Valderrama 14 minutos Ahora Le resta 1 Va el chato Montalico De gran partido Hoy Va Montalico La pelota Lo va a botar Adelante Que golazo Ahí lo de Jolbert Cárdenas Es el hijo De Leiton Cárdenas Me confirman Si El que entrena Este equipo Pero hoy No está podiendo Eligir Por el tema De Que no tiene Ahí carnet De entrenador Perfecto Es puro agarre Este equipo A Sangarino Le va ganando 2 a 1 Al representativo Del esporco Que partido Señores Y la gente Ya nos sigue En 400 Hoy Perfecto Señores Amigos De Pachamama Deportes Estamos aquí En el estadio Enrique Torrebelón Ya va a terminar El primer tiempo Suplementario A ver si le alcanza Para aguantar El equipo A Sangarino Ahí está Montalico Falta Falta Dice el árbitro Tiro libre Está pitando Rubén Bonifacio Tiro libre Tiro libre Para el equipo Adeluda a los próceres Tiempo cumplido Ya En el primer tiempo Con el primer Tiempo De alargue Cuidado Se viene el equipo A Luz de los próceres Perota al centro Se venía con posibilidades Ahí el equipo A Sangarino Ahora si finaliza El primer tiempo Suplementario Hay sorpresa Aquí en el estadio Enrique Torrebelón Hay sorpresa Aquí en el estadio Enrique Torrebelón El equipo De Luz de los próceres No tiene mucha inversión En la diferencia Del equipo De Porto Pero hoy Se va imponiendo Los jugadores De la zona Que van luchando Que van guerreando A muerte Por los colores De un determinado equipo Se va a ir rápido Tiene que jugarse rápido Dice Rubén Bonifacio Muchísima gente Que se engancha En vivo Este comproviso La transmisión De Pachamama Deporte Vamos a llegar a los 500 El resto de llegar Hoy a 500 personas Ahí que nos sigan Y la gente Que nos sigue ahí Por las redes Compartan esta transmisión En vivo Para que la gente Puede disfrutarlo Ahí en las redes sociales Perfecto señores Se van a reanudar Las secciones de juego Aquí en el estadio Enrique Torrebelón Un marco impresionante De público ahí En la tribuna Oriente A Sangarinos Se apagaron un poco Ahí los hinchas Del equipo Del Esporco Yao Ahí va Se va a jugar El segundo tiempo Ahí está Uscamaita Directo Larco arriba Patea bien Este Uscamaita Tumer Ramírez Sale Jorge Flores Herido El equipo Del Esporco Yao Valderrama Tiene que ir adelante El equipo Del Esporco Yao Ahí va Zavala Adelante Ha subido El jugador Ancachi Perfecto señores Se va para Alec Ramón Camapasa Para Eduardo Cuba Para Rafael Gómez Para Abel Quilla En fin Para toda la gente Seguimos en este encuentro Que se juega aquí en el estadio Enrique Torrebelón Jorge Flores Jorge Flores Le va a jugar A la Cedrani Se viene el equipo Del Esporco Yao Cuidado Hamster Río Desaparecido Hamster Río Que ya no corre Hamster Río Que se apagó En el segundo tiempo Y ahí Cayó este equipo Del Esporco Yao Se contagiaron De él La gente No lo puedo creer La gente Ahí Se va a cobrar El servicio de meta Definitor Este compromiso Que se juega señores Aquí Ahí se viene Anjo Se viene Vanegas Ahí va Vanegas Quiere pasar Vanegas Se viene el equipo Del Esporco Yao No hay nada ahí Va saliendo el equipo Del Esporco Yao Desde la parte posterior Con Valderrama La pelota se va afuera Están nerviosos Ya están en otro partido Del Esporco Yao Increíble Lo que pasa Señores Aquí en el estadio Enrique Torre Belón Residentes Azangarinos Residentes Silabeños Se dieron cita Y mucha gente Que viajó Desde Asillo Mucha gente Que viajó Desde Azángaro Mucha gente Que viajó De Ilave Que está Más cercano Que Apuno Es histórico Para la gente Azángaro hoy 2 a 1 El marcador Y hoy El marcador 2 a 1 4 minutos Segundo tiempo Suplementario Va corriendo La gente Del Esporco Yao Está sentido Valderrama Vanegas 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 Jorge Flores Jugaba Al medio Ahora está jugando De lateral derecho Perfecto señores Pelota por la izquierda Y lo van a buscar A quien Ayaya Va Ayaya Se defiende El equipo A Zangarino Bien plantado Tras Ahí va Hanza Rillo Jorge Flores Quiere hacer La de Onal Jorge Flores Ahí se bate La defensa Del equipo De Luz de los próceres Ya no corre Busca Maita 5 minutos 10 minutos Le restan al partido Va López Va López La pelota se va afuera Servicio lateral Para el equipo Del Esporco Yao Perfecto señores La pelota ahora se pierde Por un costado Del servicio lateral 5 minutos De juego Aquí en el estadio Enrique Torreguerón Seguimos Señores Aquí en 6 minutos Ahora en este Segundo tiempo Se viene El Esporco Yao Tarrillo Tarrillo Y al centro Se viene el equipo Y la veña Bien plantado Sólido Ahí el equipo De El Luz de los próceres Falta Tiro libre Ahí ponía el cuerpo Gerson Busca Maite El árbitro Está cobrando Señores Falta Salud para Rafael Gómez Para Josecito Masco Para Luis Alberto Calcina Mamani Vamos a Zangaro Dice la gente Y Encuentro Que se juega Aquí en el estadio Enrique Torreguerón Vamos a ver Hay peligro Va a pegarle Tarrillo Este le pega bien 7 minutos Segundo tiempo Segundo tiempo Suplementario Va a ir Tarrillo Ahí va Tarrillo Tres hombres En la barrera Tarrillo 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 Apareció Apareció Torreguerón Tarrillo 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 Tiró 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 Tarrillo Tarrillo Le van a jugar Por la izquierda Posición adelantada Lo sorprenden En posición adelantada Perfecto señores Va a alistar Guamaní Cuidado Ahí está Usca Maite Va a correr Detrás de la pelota La redonda Se va A un servicio lateral Iba ganando Le empató El Ude Lo volteó El equipo El Ude Ahora está en empate Dos a dos Cuánto tiempo Vamos a ir Nueve minutos Ahí está Anco Que lo pierde Ahí se vendrá La Nia Va a ir La Nia Se bate Abajo Bien Ahí el jugador Del equipo Del Ude Los próceres Último minuto Se va a jugar ¿Cuánto le resta Eri? Seis minutos Le restan Nueve minutos Ya Cuidado Con Tarrillo Ahí se va a defender El equipo Alú De los próceres Ya no tiene físico El equipo Sangarino Yaya Pelota Para que venga Ahí la gente Del Esporco Yao Se viene El jugador Torres Rechaza Machaca Ahí va el rechazo De Anco Perota Que se pierde Por un costado El servicio lateral Dos a dos Pero para Renato Salas Con los ocho equipos Los ocho grandes De la etapa departamental Eran 24 Ahora solo son Ocho Los mejores En la zona norte Fuerza Minera Crédito San Román Adevil Y el 100 Carabaya Ese es el grupo De la muerte Y aquí abajo Todavía no se conoce El cuarto equipo Pero si están Los tres Jugarte Estudiantes El equipo del Muniz Va a ir Uscamaita Va a Uscamaita Se desplaza Uscamaita La lucha Uscamaita Lo tomo de hijo Ahí por momentos Al jugador Valderrama Este Uscamaita Que juega bien Se va El Esporco Yao Últimos minutos Posición adelantada Lo sorprenden En posición adelantada Hamster Rillo Tiro libre En salida Para el representativo Señores Delude los próceres Les restan cuatro De la pelotita Parada Lo empató El Esporco Yao Todo va a indicar Que vamos a Definir Penales Todo va a indicar Que va a ser así Perfecto señores Cuidado Se venir Equipo Zengarino Se alista Guamaní Ahí va El rechazo De Tommy Ramírez Cuidado Se viene Alanía Pigoteo Alanía Sale Vázquez Tres minutos Le restan Al partido Juan Carlos Calcina Cerró para mí Dice Abel Quilla Penales 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 Hasta el momento Van a los penales Han empatado En puntaje Han empatado En los 90 minutos Están empatando En el alargue Y se van a ir Al penal A los penales Le restan dos Falta Le van a mostrar Ahí Al amarillo No al jugador Yaya Le restan dos minutos Al partido Perfecto Perfecto señores Rubén Bonifacio Es el árbitro Del compromiso Va a ser Dramático La definición Aquí Va a ser Dramático La definición Diego Diego Capa Va a apelar Todo el equipo Del Ude Los próceres Y cuidado Con la contra Del equipo Del porco Allado Capa Dos hombres En la barrera Capa Ahí Empujón En el área La pelota Que se va Al servicio De meta Cuanto le restan Un minuto Y medio La gente Ahí Que se emociona Que se ilusiona Aquí en el estadio Enrique Torrebelón Van a definir En penales Hasta el momento Queda así Un minuto Le resta Al partido 14 minutos Segundo tiempo Suplementario Se juega Aquí en el estadio Enrique Torrebelón Está sentido Ahí el jugador Del equipo Al Ude Los próceres Cuidado Con 10 hombres Está el equipo Cengarino Vas a bala Cruzó la raya De la línea media Vas a bala Por la izquierda Pelota para Mamani Bales por Collado Terrillo Ahí va Terrillo Terrillo Se viene Terrillo Pasó de uno Pasó de dos Terrillo Le va a jugar al medio Ahí está Jorber Cárdenas Ahí está López Gerson busca Maita Que va a pigotear Gerson busca Maita Que lo va a luchar Sale bien airoso Ahí Jorge Flores Y se viene Alanía Pelota para que venga Ahí un Torres Lo van a buscar A Tarrillo Ahí está Tarrillo En el área Se viene Tarrillo Va a rechazar El equipo a Sangarino Ahí está Montalico Se bate la defensa Del equipo de Luz De los próceres Anco Lo van a buscar Habaneras Ahí está el equipo A Sangarino Tarrillo Va cargando El equipo Del esporco Ya pelota Al centro El rechazo Del equipo Del Luz de los próceres La pelota Lo van a botar afuera Lateral en salida Para el equipo Del Luz de los próceres Tiempo cumplido Tiempo cumplido Señores Encuentro que se juega Aquí en el estadio Enrique Torre Verón Y los penales Van a ser a muerte Los penales Van a ser a muerte Aquí en el Enrique Torre Verón Perfecto Ahí señores Se va Se va a cobrar El tiro El tiro Libre Para el equipo Del Luz de los próceres Esta jugada Y muere Está asegurado Los penales Al parecer Ahí está Pelota Al centro López Lo va a buscar López Bonifacio Lo va a acabar Lo va a acabar Rubén Bonifacio Saludos Saludos para mi gran amigo Denis Elías Y la huanga Saludos Esto se define en penales Me dice Raúl Calcina Wilson Josué Mamani Saludos desde Lima Desde el Agustino Me dice Vamos, vamos Dice ahí Vamos Y lave Dice Vamos a ver Qué va a pasar Último minuto Señores Ahí está Rubén Bonifacio Va a ir López Sale Yaya Yolbert Cárden Es el Chato Tiro libre Dice el árbitro Tiro libre Para el equipo Del Luz de los próceres No, para el equipo Los porcollados El Chato Montaligo Ha sido una muralla Impresionante Lo del Chato Montaligo Y amigos Perfecto señores Esto va a acabar Se va David Sango Ahí cambian el equipo Del Luz de los próceres Ahí está la gente Los porcollados Por derecha Flores Torres Se viene el porcollado Aquí puede estar La última del partido Puede ser Qué manera de saltar Ahí el Chato Montaligo Parteazo el Chato Se viene López La última jugada Puede ser López Se viene por derecha López Quiere pasar López Sigue López La redonda se va 16 minutos 16 minutos Josué Arturo Comparte a la gente Queremos romper el récord De las 500 personas Que nos ven hoy Saludos a mis amigos Desde Lima Limón Un fuerte abrazo De gol A la distancia Saludos para el club Alianza Pizarro De Rimas Dice ¿Qué está pitando El árbitro? ¿Hay tiro libre aquí? Ahí está Rubén Bonifacio Lo va a acabar Lo va a acabar Rubén Bonifacio Amigos oyentes Amigos Amigos de Pachamama Deportes Va a finalizar este compromiso Va a finalizar este compromiso Sí Ya finalizó Terminó el compromiso 2 a 2 Qué partido para el olvido Para la gente Zangaro Y para la gente Hilave Ha terminado señores Este primer Esta primera parte De juego Se van a venir Los penales Se van a venir Los penales La gente No se mueve La gente No se va Se engancha La gente Se van a venir Se van a ir Se van a ir Se van a ir Procedieron Otra debajo Todo kaldo Ellos ? Puedo perfecto amigos del FEU de Pachamama Deportes todavía están ahí en el descanso tanto la gente del U de los Próceres dos foráneos tuvo este equipo en la cancha el arquero Vázquez de muy buena actuación hoy uno de los mejores, este Montalico que hoy fue la muralla por la derecha no le dejó ni una ahí a Tarrillo Tarrillo es el jugador más importante en este equipo del U de los Próceres o perdón, el equipo del Esporco Yau se apagó en el segundo tiempo depende mucho de Tarrillo este equipo del Esporco Yau el equipo blanco, el equipo hilaveño ahí van escogiendo quiénes van a patear los penales en el equipo del Esporco Yau Leighton Carreras va indicando a sus pupilos quiénes van a patear señores los penales se va a ejecutar en el Arco Sur al parecer ahí a la gente del Facebook no se enganchen muchísima gente cerca de los 500 personas que nos ven en vivo la transmisión de este compromiso se van a ejecutar los penales ahí está el portero Vázquez tapas primero le hice ahí machaca equipo bastante ahí modesto este equipo a Sangarino que hoy hizo todo el esfuerzo para aguantar el compromiso pero vaya, tuvo para ganarlo qué tal frialdad para definirlo de el menor Jolbert Carreras puso el 2 a 1 parecía que acababa pero no fue así lo empató el equipo del Esporco Yau a falta de pocos minutos para el final del segundo tiempo suplementario ahora sí en el Arco Sur amigos de Pachamama Deportes se van a ejecutar los tiros penales ¿Quién tiene más experiencia? ¿Quién tiene más experiencia? ahí es Vázquez Vázquez y el portero Tomín Ramírez van conversando con Rubén Bonifacio es el árbitro del compromiso hoy aquí señores en el estadio Enrique Torre Belón se van a ejecutar los tiros de penal aquí en el escenario deportivo del estadio Enrique Torre Belón vamos a ver va a ir Esporco Yau primero Alanía la gente de Asangro que se vino con sus banderas silban ahí Alanía Alanía no estuvo hoy en su partido perdió bastantes goles ahí está Vázquez el porterito no de gran estatura pero de gran oficio un metro sesenta debe ser la estatura de este portero el primer penal señores amigos de Pachamama Deportes vamos llegando a los más de 500 la transmisión en vivo aquí desde Enrique Torre Belón Alanía y el tiro penal primero frente a frente con Vázquez Arco Sur la gente que hace bulla Alanía va a pegarle Alanía está algo nervioso Alanía Vázquez el portero ahora sí que espera ahí Rubén Bonifacio ahora sí señores amigos de Pachamama Deportes atento y la de Alanía Alanía tiró, 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 tiró al poste se lo falló Alanía para el esporco José Luis José Luis Gustamante no lo puede creer le decía que Alanía estaba nervioso Alanía no estaba en el partido Alanía que se falló hoy tres claritas en el compromiso lo falló increíble señores la pelota lo estrelló en el travesaño y esta es la posibilidad para el equipo a Zangarino si es que todos los goles los mete este equipo a Zangarino va a pasar vamos a ver Diego Capa el juliaqueño que llegó para este compromiso va a cobrar de gran partido Capa puso el primer tanto saludo para la gente que no sigue en el Facebook Diego Capa para el U de los próceres atento Zangaro frente a frente con Tommy Ramírez Capa Capa tiró gol gol a Zangarino apareció Capa perfecto la definición se pasó ahí entre las manos del portero Tommy Ramírez ha llegado el 1 por 0 en los penales va adelante el equipo de Zangaro va a ir Hamstar Rillo el segundo penal para el equipo del Esporco Liao ahí está el portero le dice algo Vázquez la figura la estrella lo mejor que tiene el Esporco ya del número 24 Hamstar Rillo va a pegarle Ter Rillo va Ter Rillo Ter Rillo tiró 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 gol gol hilaveño perfecto la definición de Hamstar Rillo penalero lo puso al otro lado ni lo vio el portero ha llegado el empate momentáneo dos penales para el Esporco ya uno fallado va el segundo penal para el equipo del U de los próceres va a ir Gerson Uska Maita el jugador que llegó para el partido anterior a jugar en este equipo del U de los próceres ahí va a pegarle Gerson Uska Maita frente a frente con Tommy Ramírez va a pegarle Tengaro Uska Maita Uska Maita tiró gol gol la Sangarino apareció el juliaqueño Gerson Uska Maita para definir perfecto dos a uno es el marcador dos para el U de uno para el equipo de el Esporco yao el penalero John Torres el número diez quien ingresó en el segundo tiempo va John Torres allá está Torres tiró 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 arriba Torres así no Torres ah qué manera de perderse se agarra los pelos Bustamante dos dos penales fallados el equipo del Forco yao qué pasa con el equipo de Islave vaya señores qué manera de botarlo arriba la experiencia de este jugador que está jugando hace muchos años aquí en la región de Puno pero le pegó horrible ahí arriba esa redonda se falló tiene todo para pasar el equipo del U de los próceres ahí está frente a Rubén Monifacio y frente a Ramírez va a ir Quispe ahí va Quispe tiró 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 gol 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 a Sangarino 3 a 1 el marcador 3 a 1 el marcador este es el cuarto penal si lo falla el Forco yao increíblemente va a perder la clasificación Gustavo Zavala va a pegarle Zavala el cuarto penal frente a frente con Vázquez 3 a 1 es el marcador Zavala si lo falla se acaba Zavala Zavala tiró el U de clasifica el U de clasifica el equipo a Sangarino el equipo señores hecho de puro a Sangarino de puro a Puneños le eliminó pintadito como el Esporco lo celebra la gente desde la tribuna de Oriente se viene abajo lo celebra ahí a Sangarino a Sangarino dice la gente ahí en el estadio Enrique Torre Bolón la bandera señores se enciende en la tribuna de Oriente ha clasificado el equipo del U de los de Sangarino equipo que vino de abajo el equipo que le empató el partido ahí en el equipo del Esporco hoy le ganó en penales bien ganado bien ejecutado el U de los próceres señores será el rival de Huartel Estudiantes y del equipo del Espor Múniz no lo puede creer la gente del Esporco yao la foto el recuerdo ahí con la gente impresionante el público lo celebra señores en el sector de la tribuna de Oriente clasificó el equipo del U de los próceres 3 a 1 le faltó todavía para tirar dos penales este fútbol a veces estas cosas pasan en el fútbol no siempre no siempre puedes tener un gran equipo hoy este equipo de sangarinos más del 90% de mejores de la zona fue más en esta ejecución de penales perfecto señores nos vamos abajo ahí para tener las entrevistas en este compromiso de Pachamama Deportes perfecto señores ahí el equipo de los próceres finalmente gracias ¡Gracias! 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 Este es el primer compromiso que juegas en este año, me parece ¿Cómo está, Diego? Primero, gracias por estar ahí pendientes Acá en la etapa de la Copa Perú Agradecer al público de Asangaro Por darme la confianza Y alegre y contento Entrar ahora a los ocho grandes Y agradecer al cuerpo técnico Al presidente, al señor, al ingeniero Y por darme la oportunidad Y demostrarle que los puneños seguimos vivos Seguimos jugando y estamos ahí Diego ¿Esperaste verte así al final de este compromiso? La verdad es algo que no se puede pensar Pero es algo bonito Es algo bonito y es alegre Es alegre Muchas gracias a ustedes por estar acá Muy bien, Diego ¿Qué hicieron a la gente de Asangaro? La gente que nos ha seguido ahí por el Facebook La transmisión de Pachabama Deportes Nada, que siga apoyando, ¿no? Que siga apoyando al deporte Y este equipo va a dar sorpresas, ¿no? Va a dar sorpresas Y ya lo que vería en los siguientes partidos Listo, Diego Japa Conversando con nosotros Vamos a conversar con Machaca Ahora, Machaca 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 debe ser el jugador Que lo ha sufrido hoy Porque ese es Angarino Conversábamos en Ilave, ¿te acuerdas, no? ¿Cómo está Machaca? Emocionado realmente Nadie se ha confiado en nosotros Bueno, ha habido bastante oposición La prensa local Que no creía en nosotros Pero esto se lo dedicamos a ellos A ellos que no creían Pero igual Seguimos adelante Con mucha humildad Y este triunfo Se lo dedicamos también A la gente que nos ha seguido Desde Asangaro Y hemos jugado como localistas acá Prácticamente hemos hecho sentir Como locales Gracias al apoyo De la provincia de Asangaro Ha sido importante, ¿no? El apoyo del público hoy Con la bandera de Asangaro Y desde la tribuna de Oriente Efectivamente Gracias a esa gente Gracias, gracias Y este triunfo Como lo recalco Se lo dedicamos a ellos A ellos que nos han seguido Y confié en nosotros Fuiste una muralla ahí En la saga central Mucha gente se preguntaba En la tribuna Este no parece jugador de la zona Pero vaya ¿Qué manera jugara? Sí Pucha que Bueno, vengo Recuperándome de una lesión Pero así Así Es querer la tierra ¿No? Defender los colores De Asangaro Así lesionado He tenido que defender Los colores de Asangaro Listo Muy bien, Machaca Salud para la gente ahí Que nos sigue por Pachamama Radio Gracias A Pachamama Radio Es bien sintonizado En la provincia de Asangaro En la zona norte Y es bien, bien, bien Gracias a ustedes Señores periodistas Les felicito bastante Gracias Machaca Vamos a conversar con Montalico Un instante Montalico Por acá El Chato Montalico ¿Qué manera ahí de frenarlo a Tarrillo? ¿Cómo está Montalico? Bien, gracias Sí, es un jugador muy Creo que conocido de la capital Creo que era el mejor Bueno, hay que marcar Hay que ser lo que tengo que hacer Mi trabajo ¿En qué pensaste antes de saltar Al rectángulo de juego hoy? Primero, marcar Por ejemplo, el que es muy alto Y yo soy bajo Y tengo que marcarle por abajo Si no se puede para arriba Pero nunca rugaste, ¿no? No, no Y estas etapas que se vienen Alfonso Guardi Son equipos fuertes Y saldremos como Tenemos que salir fuerte también Saludos para la gente ahí Que nos sigue por Pachadoma Radio No, saldamos a la gente Más que toda la gente A sangre por venir No me imaginaba que iba a venir Montalico Ahora sí, Uzcamaita Uzcamaita fue importante Sin duda en la parte delantera Aguantó todas No metió gol en los dos partidos Pero fuiste importante ¿Cómo está Uzcamaita? Sí, estamos muy buenas tardes Creo que un partido complicado Mucho golpe Mucha pelota parada Pero contento, ¿no? Con este resultado Un grupo humilde de la zona Pude eliminar a un grande Antes de saltar al campo Antes de jugar este compromiso ¿Pensaste acabar en esta final? La mentalidad no Yo solamente venimos a ganar Con el apoyo del alcalde Que nos dieron El apoyo de la gente de Azángaro Estábamos bien mentalizados Para este partido Porque ese equipo no estaba Mucho más que nosotros Y se pudo, se pudo lograr Ese triunfo para toda la gente de Azángaro Son un equipo bastante modesto Inclusive hoy jugaron sin entrenador Sí, sí, no hay entrenador Ojalá que pueda reforzar El señor alcalde Pero ya, no Nos vamos a pensar A los cuatro grandes Que nos vienen, ¿no? Al grupo, ¿no? No jugaste la etapa distrital Provisal tampoco, ¿no? No, no, gracias al alcalde Pudo llegar al equipo de Azángaro El alcalde gestionó bastante Se pudo, se pudo conversar Con un Kreykov, ¿no? Lo que se quería Llegar a un equipo para jugar, ¿no? Muy bien Uscamaita ¿Qué decirle a esa gente de Azángaro Que hoy les apoyó? Estaba la bandera de Azángaro Y me parece que eso fue fundamental Sí, que nos sigan apoyando Que sigan apoyando Que va a haber muchos triunfos allá, ¿no? De local Listo Yerson Uscamaita Conversando con nosotros Leiton Carren Es un instante A ver si conversamos Leiton Carren Leiton Leiton Un instante Partido para el ensueño, ¿no? Para el partido para el olvido ¿Cómo está Leiton? Sí, a ti todo Un saludo muy especial a las personas Creo que usted más de cerca Ha venido Acompañando al equipo de Azángaro Y creo que Has visto que los chicos Como nos decían Que es prácticamente El equipo más débil Y ellos eran el equipo más fuerte Y creo que el día de hoy Lo hemos demostrado Y como tú has visto Jugamos once contra once Y creemos que Somos los dignos ganadores Porque hemos estado En mayor parte del partido Bien Y creo que ellos no han estado Al margen de que tengan Un super presupuesto Que creemos que era El equipo que Ellos pensaban Que iba a llegar Muy lejos Pero nosotros Lo tumbamos Y creo que es prueba de ello Entre el nexo que tenemos Entre comando técnico Y jugadores Y creo que el día de ayer Nos concentramos Y hablamos por la noche Bastante bien ¿Quieren irse hoy día O quieren quedarse? Y los chicos dijeron No, tenemos que quedarnos Y creo que esta alegría Va para toda la población A Zangarina Para toda la provincia Y una vez más Quedó confirmado De que Es importante Sin duda La garra El corazón Que lo pone un jugador De la zona ¿Tuvieron en algún momento Solamente un jugador De afuera El arquero Luego ingresó El delantero Bueno Aparte de eso La emoción de De haber agarrado Porque tu hijo Marcó El segundo tanto Parecía ya Determinante El segundo tanto Sí, sí Siempre a mi hijo Yo le he inculcado Que yo como deportista Nunca le he dado Un balón por partido Y creo que siempre dije Somos 11 contra 11 Y creo que Entró en el Minuto indicado Mi hijo Y bueno Le felicito Por haber hecho Un bonito gol Y creemos que Se iba a sellar ahí Pero bueno Nos empataron Y en la definición De penales Tú sabes Que nosotros Fuimos más efectivos Que yo sí creo Que prueba de ello Que los muchachos Están el día a día contentos Y creemos que Más que todo El señor alcalde Que ha estado muy de cerca Seguido en esto Que es el fútbol De la Copa Perú 2017 Muy bien Leiton Ahora a prepararse Se viene La segunda fase ¿No? Van a jugar con Huarte Con estudiantes Van a hacer partidos Más importantes ¿No? El otro equipo también De Bilabel Es por Muniz Sí, sí Justamente como tú lo dices Este equipo de Vamos a replantear Vamos a tener que trabajar Más fuerte Y creo que no hay que desmayar Los chicos tienen que estar Ahí metidos Comprometidos Y creo que el día de hoy La población azangarina Debe estar muy alegre Muy contenta De ese resultado Que hemos venido a dar Y creo que La alegría no solamente Haga también los residentes Azangarinos en Puno Creemos que también Nos han apoyado Y prueba de ello Que has visto Que toda la tribuna De oriente Estaba repleto de azangarinos Y va para ellos Este Esta victoria Y creemos que ellos Deben confiar en nosotros Que nosotros vamos a ir para adelante Listo Leiton Muy gentil por estar En Pachamama Deporte Como siempre Sí, justamente Agradecerte nuevamente A tu persona Por el apoyo respectivo A través de la información Que tú emites Día a día Y creemos que Justamente Hay una réplica Que le voy a dar A uno de tus colegas En donde justamente Dijo él Es el directo favorito Y creo que El día de hoy Le hemos callado la boca Y decirle a tu colega Que el fútbol se juega Once contra once Y son noventa minutos El día de hoy Hoy discutimos en vivo A propósito El compromiso Bueno El fútbol se juega Con hombres ¿No? Claro, justamente Por eso te digo No sé de dónde mira El fútbol De tu colega Y bueno No me gustaría Hablar mal de él Pero creo que El día de mañana Tú justamente Tienes para replicarle Y decirle que Este es fútbol Y en la Copa Perú Tú sabes que pasa esto Y siempre Ojalá que Tu colega Se vuelva Vuelva a comentar Quisiera escucharlo El día de mañana Para que pueda comentar Y de repente Ahí me molestó un poco Quise llamar a la radio Pero dije Bueno Si es su comentario De tu colega Hay que respetar Y creo que El día de hoy Este es fútbol Lo más bonito Ese del fútbol Que tiene revancha Muy gentil Leiton Si agradecerte nuevamente Y a todos los que te siguen De Radio Pachamama Una felicitación Y esperemos que nos vengan Acompañando Muy agradecido Listo Leiton Cárdenas Conversando con nosotros Señores aquí en Pachamama Deporte Bueno Ya nos vamos Pidiéndonos a conversar Un instante con Miguel Ángel Calcina Está Franco Aquí también se suma Ahí al trabajo Al presente equipo De LUD Los próceres ¿Qué te decía Miguel? ¿Cómo estás? Bienvenido ¿Qué tal? ¿Cómo estás Néstor? Un saludo para todos Nuestros amigos Pues de Pachamama Deportes Para ti Néstor ¿Cómo lo hemos sufrido? Siendo de la zona norte De la región de Puno Y decía Nuestro amigo Franco Me parece el amuleto El equipo Lo hemos visto con el equipo Y qué manera Estos partidos son Los que se viven Los que se sufren Y los que se recuerdan Yo recuerdo aquí El equipo sangarino Que vino El Adesa El Bolognesi El Agrobán mismo Siempre jugó un buen partido Y creo que el día de hoy Lo ha demostrado Con 99.9% De elementos Propios en la región Esa garra Esa garra Que le debe poner Todo deportista En el terreno De un juego Néstor Muy bien Miguel Ángel Ahora la gente Lo disfruta Nuestra clasificación Pase lo que pase Ya la segunda fase Porque es un equipo Bastante modesto Un equipo conformado En su gran mayoría De jugadores Sangarinos Que nunca arrugaron Y quedó demostrado Que el jugador De la zona El jugador Del lugar Corre más En este tipo De compromisos Si Corre más Le pone Como quien dice Alma corazón Y vida En este tipo De encuentros deportivos La garra Y eso ha quedado Demostrado Y ojalá Que esto también Pueda Como quien dice Asimilar Los elementos Que han venido Precisamente A darles solvencia Al Ugarte Puno El mismo Craig Cobb O todos los equipos Que finalmente Están pujanando Luchando Para poder avanzar Y representar La región de Puno Y traer ese sueño De años Néstor De años Que estamos Siguiendo el fútbol De retornar Ver el fútbol profesional Aquí en la ciudad De Puno Néstor Muy bien Miguel Ángel Muy gentil Como siempre Conversar contigo Aquí en Pachamama Deportes La gente se va Con esa sonrilla A propósito Mucha gente A Zangaro A mí me sorprendió Hoy Pensé Te lo sé sincero Que iba a venir Mucha más gente De Hilares Pero esto no fue así Se hizo sentir Ahí la barra Desde la tribuna De Oriente Que fue fundamental Me parece Para que los Jores También ahí Corran más Dentro del rectángulo De juego No, sí Yo incluso Esperaba mucho más De la provincia Del Collao Hilares Hemos visto lágrimas De madres de familia Lágrimas Ahí en las tribunas Y bueno Pues se van con esa satisfacción De esa alegría De seguir teniendo fútbol Son encuentros De todas contra todos Ver a algún Alfonso Ugarte Puno Estudiantes Puno El Spermúnich En esto de la Copa Perú Siempre es importante Néstor Para toda la afición deportiva Y también ojalá Que gente Elementos Jóvenes Imiten también El ejemplo De estos muchachos Y tengan que Seguir surgiendo Para poder Sacar a flote El fútbol En toda nuestra región De Puno Néstor Lito Miguel Ángel Muy gentilamente No, a ti Para tu equipo De Pachapama Deportes Un abrazo para todos Lito Miguel Ángel Y de Calcina Como estamos con nosotros Nos vamos con este postal La gente se va ahí Por el sector De la tribuna De De Oriente Con No, con Occidente Con Sur Nos vamos señores Muchas gracias ahí Por seguirnos A la gente del PU A ver si sacamos Algunas notas más Pero Fue un gusto Como siempre De leitarles Este compromiso En vivo y en directo Con Eddie Huanca Con Alex Carpio Aquí desde el estadio Enrique Torres Belón Muy buenas tardes Gracias por ver el video